Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Tenemos información de Desafío de la Fama y es que la gran final que se le emitía el día miércoles veintidós, ¿No? Por obviamente, Ecoavisa y también por la señal digital de Ecoavisa y por la página web también, pues, la gran final de Desafío de la Fama se estaría grabando el día de mañana, miércoles trece, miércoles trece, recuerden que es una semana, pues, siempre con anticipación, una semana antes de emitirse el capítulo, ¿No? Y no sabemos aún quién sería el ganador, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, podría ser, podría ser el gran ganador cachafa, ¿No? Esto no es algo contundente que le digo que sí les aseguro, pero existe la posibilidad de que él sea el ganador, por muchas razones, uno que de repente, reality quiere lavarse la cara con todo lo que ha pasado, llamándolo desafío a la fama, en una guerra de talentos, ¿No? Y haberlo convertido en una guerra de moríos, y esto es lo que pretende, eh, estaría pretendiendo, pues, hacer el cambio radical, este, en este último programa, ¿No? Al parecer sería ganador cachafa, ¿Por qué? La idea de reality era buscar un talento nuevo, un talento que pueda, pues, ser explotado en el buen sentido de la palabra, por el canal, por la producción, y obviamente sea otro representante ecuatoriano. Creo yo que por ahí va la cosa, creo yo que por ahí va la situación. Vamos a ver qué sucede, aún faltan días para poder ver la gran final, una semanita, y obviamente estaremos también en vivo y en directo con una programación especial ese día, desde muy temprano, desde muy temprano, haciendo una programación especial, donde haremos recuento de todo lo que ha pasado en reality, y esperemos, ¿No? Esperemos porque podría ser que graben mañana, como les dije, hice la posibilidad de que graben mañana, no es nada seguro, pero como es una semana antes, sí estarían haciéndolo quizás. Estaría grabándose la gran final mañana, desafío a la fama, entonces por ahí conoceremos, se filtrará el nombre del ganador de el reality. Vamos que seguimos pues viendo y vota por tus favoritos también, si es que son válidos tus votos. Al parecer, al parecer no lo son, pero bueno, está bien, si tú quieres seguir engañándote, quizás sigue votando por tu favorito que quizás no gane, ¿No? Es que más claro no se lo puedo decir. Dale, vayan a apoyar a los que ustedes quieren apoyar y obviamente compartan siempre que el reality acaba, pero la vida artística de ellos no todavía, al menos que ellos lo decidan así. Así que después de reality, ¿Qué pasará? Seguiremos hablando de esos artistas también porque todos entrarán a diferentes realities seguro, así que estaremos pendientes de lo que sucede y también los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye, peluches.